Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida Y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida Y arriba y arriba Y arriba y arriba Fortissene, fortissene, fortissene Bamba, bamba Bamba, 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 Bamba Bamba, 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 Bamba